¿Qué es eso? Tomé una bruta de agua de los pies de Diana Eso es un prodigio Los soldados del emperador Protegían la civilización Con sus armas, con su sangre Con su fuerza y su sudor Con pesanos y con cayuquín Con lucio y machoreti Con inflatius y petronio juntos Siete son De pontis, de pontis De pontis, de pontis, de pontis, de pontis Ay, ay, ay Bergen Bergen Buenos días, Romano Bienvenido, ciudadano Quinto ¿Por qué cuatro soldados vigilan un puente tan alejado e insignificante? Un hombre y algo más Un poco de bar Pero la peluca ¿Han tenido algún problema? Eso no es de su incumbencia A mí me parece que sí lo es Desde el momento en que pago mis impuestos Por usar una vía teóricamente segura Deja eso, hombre Bien ¿Cuánto peso llevan? ¿Y qué transporta? Antes de hacer preguntas Debería responder las mías Mire, señor comerciante Sea bueno Que yo sepa Todavía estoy dentro de las fronteras romanas Y bajo el amparo de sus leyes Que, por cierto Me permiten preguntarle A un funcionario público Cuáles son mis dudas ¿Qué quiere saber, señor? Que yo sepa Quiero saber Si estas vías Son seguras Porque si no es así No pienso pagar encima un peaje Mira, seré meridianamente claro Pero usted paga por usar la vía No por la seguridad ¿Y no hemos pagado ya impuestos En la construcción de la vía? El mantenimiento también cuesta Que yo sepa Las localidades Son las encargadas del mantenimiento Estas calzadas Que pasan por su zona Así que No pienso pagarle a unos soldados Pagaremos en el pueblo más cercano Se acabó la conversación Quito Dos barricas de vino Seis cántaros de aceituna Un brazo gitano Un perrito Una calabaza Uva Y otra cosa que no sé lo que es ¡Pruébalo! ¡Mierda! ¡Oh, no! Bien Tienen que dejar aquí Dos cántaros de aceitunas Media barraca de vino O pagar 50 denarios El estiércol Os lo regala ¡Pero! ¡Eso es un abuso! Niego a pagar ese dinero A lo mejor son delincuentes disfrazados ¡Jagó! Ustedes pagan por usar una vía Muy rápida y muy cómoda Y no hay más que hablar ¡Cómoda y rápida! Dice Eso es lo que le enseñáis A vuestros hijos los romanos ¿Verdad? ¡Eso es lo que es! ¿Y cuántas vías más ha visto, señor? ¿Eh? Bien Os doy Un minuto para... ¡Uy! ¡Cómodas! ¡Eh! ¡La loba que os parió! ¡Qué cara tenéis! ¡El tiempo pasa! Mira He viajado Por todo el mundo Por todo el mundo Y las calzadas romanas Son de lo peor De lo peor Hueco, piedra Hueco, piedra O lo que es lo mismo Suave, golpe Suave, golpe ¡Ah! Las calzadas de tierra De tierra ¡Ah! Esas sí que son lisas Son lisas Y se puede viajar A más de cuatro kilómetros ahora Cuatro por hora Sin que se rompa la mercancía ¡La mercancía! ¡Eh! Gracias a estas vías Los legionarios Recorremos hasta 50 kilómetros al día ¡Sí! Tú tienes mucha pinta De recorrer 50 kilómetros al día ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y los legionarios Viajan en carro? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! Es verdad Que no habéis construido las vías Para los comerciantes No Sino para Conquistar tierras Con brutos Que lo único que tienen que transportar Es una mochila Para el picnic y una danza ¡Ja! Nadie os pidió que las construyerais Antes Estaba muchísimo mejor ¿Me los cargo ya o qué? Muy bonita Anda Guardad Ya está bien O pagáis O os arresto Domingueros de las vías Eso es lo que sois ¿Qué está pasando aquí? Que dicen que las carreteras romanas son incómodas ¡Insumisión! Se me han roto dos cántaros durante el viaje ¡Dos! Por culpa de la intelectualidad romana Gracias por el dato En ese caso el impuesto es más alto ¿Más impuestos? Por esta mierda de vía Venga Besanus Estos desgraciados llevan razón Si hiciésemos carreteras de hierba o algo así Se evitarían problemas Claro La hierba es más cómoda Es más agradable y todo Se puede ir descanso por ella Y hacer un picnic Tomar el solecito ¡Y matar bárbaros! ¿Y la vais a cortar vosotros todos los días? ¿Alguien inventará algo? Qué limitadito eres Besanus Se fabrica un carro que corte la hierba con unas cuchillas instaladas debajo y pista Pero bueno, Lucio deja de darle la razón a los rebeldes ya, ¿no? Es la voz del pueblo ¿Para qué negarles algo tan barato como la razón? ¿Por qué no tenemos ni para el bocadillo del centurión? Lo de las cuchillas es buena idea Yo voy a apuntarlo Ya está bien de inventos, ¿eh? A pagar y punto Ah, no No pagamos, Jacobo No pagamos, Melisa, no, no Se pueden construir caminos de tierra triturada Los caminos de tierra se convierten en barro cuando llueve Ah, es verdad Cuando llueve no viajamos, intelectual romano ¡Eh! Que percibo el sarcasmo, ¿eh? ¡Que venga el encargado! Ah, sí ¿El encargado? Sí Melisa, ataca ¡El encargado! ¡El encargado! ¡El encargado! ¡Que venga el encargado! ¡No! 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 Y por eso Consideramos Excesivo E injustificado E injustificado Este peaje Así que No vamos a pagar Muy bien ¿Algo más? ¡Sí! ¿Por qué he visto una cortina? La ropa del centurión está secándose Rara ¡Más! ¡Más! No, no Pues ya está Pues ya está ¡Ay! ¡Muy bien! Podéis ponerme donde os dé la gana Pero si pensáis que voy a pagar Vais listos Prefiero esto Que vuestros impuestos abusivos Desde ahí arriba Se os bajarán los humos Desde aquí arriba Puedo ver lo insignificante que sois Pero no dijiste que sabías poner cruces Es que está el suelo todo mojado Apoyarlo en el árbol Sí, sí Vale ¡Cutres! ¡Que sois unos cutres! No sabéis ni hacer las cosas mal ¡Oye! ¡Crucifícate a mí, Archucho! ¡Tontazo a Rómulo! ¡Salvajes! ¡Suéltase, perro! ¡Aaah! ¡Pero Machoretic es solo un perro! No No es solo un perro Es el altísimo concepto De la lealtad Y el honor Asociados al más humilde De los seres vivos Es la encarnación de las virtudes Que todos los hombres buenos admiran Y los malvados detestan ¡Así que no me digas que es solo un perro! ¡Ah! ¿Has visto lo que ha dicho de nuestro perrito? ¡Sí! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡A lo mejor podríamos vendérselo! ¡Perfecto! Tranquilo, Machoretic Tranquilo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacéis con el tarro? ¡No lo toquéis! Tranquilo, ciudadano Nadie lo va a tocar Es una propiedad privada No somos salvajes ¿Y? ¿Y por qué le ponéis eso, eh? Lo precintamos para que nadie lo toque Hasta que venga el dueño O algún familiar ¿Y hasta cuándo voy a estar yo aquí? Eh, bueno No sé cómo explicártelo ¡Hasta la muerte, judío! ¡No somos judíos! ¿A no? ¿Y de dónde sois? También tenemos que decirte De dónde somos La verdad que me da igual ¡Soldado callo! ¡A formar! Ya lo hago yo ¿Y a este qué le pasa? Al de Curio no le gusta que le llamen soldado Pero no es igual de insignificante el rango ¡Quinto a formar! ¿Toco el himno? ¡Sí! 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 Bien Petronio, o sea yo Ha decidido que estos insolidarios defraudadores De insolidarios nada Que estoy harto de pagar impuestos Miserables El veredicto es que se quedarán aquí Como ejemplo para los que vendrán Y como ejemplo para los hijos de los hijos de los que vendrán Todo aquel que pase por el puente pagará Y nunca más de esto se discutirá Y... Nosotros también pagaremos No Todos menos nosotros, macho red ¿Y si pasa el César? Evidentemente tampoco ¿Y si pasa el ingeniero como nosotros? ¿Pero por qué lo has visto todo tan complicado? ¡Tenemos derecho a un juicio! ¡Y a un abogado! De acuerdo ¡Ir a buscarlo! ¡Mi brillante de nuevo Centurio! ¿Quién viene? Es Patricia la hija del gobernador Por fin alguien de mi nivel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Me hallaba orando frente a la diosa Diana Cuando entró en el templo este animalito tan adorable ¡Se llama Rómulo y es nuestro! ¡Silencio! Sin duda la belleza de ese animalito solo es comparable a la vuestra Cuando quise darme cuenta ¡Shh! Conozco todos los secretos que vuelve loca una mujer Cuando quise dar... ¡Shh! Déjame que te cuente Que entre mis dones existe la predicción Cuando quisiste darte cuenta este amoroso animalito Dijo guau, guau Y en sus ojos vislumbraste La señal de la cazadora Para ir en busca de tu león De velera rubia Cuando quise darme cuenta El chucho estaba orinando en el pie de la estatua sagrada Venía a poner una denuncia Da igual El final de tu viaje, pajarito Es igual de glorioso Yo Petronio Petronio, estáis pisándoos la cortina Cachorrita de gobernador Busca al león que la coma ¡Suelta al asqueroso! ¡Ay! Llévate al perro De Curión Cayo, ¿quién es este enfermo? Es el nuevo centurión, señora ¿Cómo es posible que Roma esté tan mal? ¿Pero cómo osáis? ¡Besalos, detenla! Lo siento, señor Me temo que el rango de la señora Patricia es superior al suyo ¿Me desobedecéis? ¡Macheletti, atácala! No puedo efectuar esa orden, señor ¿Pero es que estáis todos locos? ¡Eh! Petronio, tranquilizad ¡Estáis haciendo vehículos! Señor Dicen tu unión ¡Ah! Señor ¡Ah! Señor Sabe que eso es su más fiel servidor ¡Pero de puta madre! ¡Pero cállate! ¡Ah! ¡Ah! Traidores ¡Os aplastaré como una cucaracha! ¡Cállate tú también! ¡Ah! ¡Ah! Anda, leoncito ¿Por qué no te vistes? ¿Eh? ¡No me miréis como si fuera un monstruo! ¡No he tenido otra cosa! ¡No había otro color! ¡Informarás Roma de vuestro complot! ¡Era! Petronio, se da Patético ¡Pobre hombre! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no lo lleváis a un especialista? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué me pegas? Es que lo he inventado yo y quería probarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Miserable! ¡Bastardo! Petronio, por favor ¡No podéis comportaros así delante de vuestros hombres! ¡Y ella! ¡Ella sí puede! ¡Ella es un cargo político! ¡Debéis tratarla diferente al resto! La túnica La túnica está seca Poneosla a esa liza ahí como un político No como un militar Política ¿Es verdad? Sed inteligente por una vez Si no podéis usar la fuerza Usad vuestro cargo Claro 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 ¡Inflatius! ¡Qué tonto has sido! Tanto tiempo lejos de Roma Te has hecho recordarme las cosas Mucho más tarde de lo que debes Sí, sí, por supuesto ¡Sí! ¡Fuera de mi vista! ¡Todavía aquí! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Gracias, señora! Por interceder No volváis a dejar al perro suelto ¡Volver a subir a esos dos judíos a la cruz! ¡Vaya! El leoncito ha vuelto Mira, bonita Hasta que se celebre el juicio Estos dos son mis prisioneros Y... Y... Y tengo Plena Autoridad Preventiva Para Remeterlos Retenerlos Eso Así que ahora recorres a argucias legales de la jurisprudencia Sea lo que sea tú más Cayo El castigo no puede aplicarse antes del juicio Así que desmontad las cruces Por supuesto, señora ¡Quieto, Cayo! Las cruces se quedan aquí Como adorno Que me gustan a mí las cruces ¡Ah, muy bien! Alertaré al Comité de Religiones Prohibidas De que un centurión suyo Tiene unas cruces adornando un puente ¡Ah! ¿De qué carajo habla? Nos va a acusar de ser cristiano ¿Cristiano? Una religión prohibida y perseguida Cuyo símbolo es la cruz ¿La cruz? Pero a mí también me encantan las cruces Pero creo que no es por lo mismo ¡Que yo sepa! El símbolo cristiano Son los peces ¡Cállate, listillo! ¿Entonces qué hacemos? No hacemos nada, Macharetti ¡Algo habrá que hacer, centurión! Que no Las cruces se quedan aquí Roma está llena de cruces Así que aire No puedes venir aquí A dar órdenes a mis hombres Vale Amigos, escuchad No deberías darle la espalda a un centurión ¿Por qué? ¿Eres de los que apuñalan por la espalda? Pues claro Es como más energía se ahorran ¡Besanus, procede! ¡Alto! Os hablo ya no como a inferiores Sino como a amigos Liberad a esos comerciantes De un yugo tan absurdo como injusto Amigo Cayo Dile a tus otros amigos Que bajen a esos amigos comerciantes de ahí Sí, amiga domina Se hará como mande ¡Quieto! Si haces eso ¡Besanus matará a la esclava! ¡Cógela! ¡Por Marte! Eh, sin violencia Niñata, las cosas en el puente han cambiado Ahora hay un hombre al mando Un hombre al que le dé igual Que venga la hija de un provinciano Mal maquillada Mal peinada Y con un vestido pasado de moda Suéltalos E-N-E-O ¿Se lo vas a decir a tu papi? Sí Y él se lo dirá a mi tío Pues yo me miro en tu papi y en tu tío Me parece estupendo Se lo haré saber Pues yo se lo haré saber a mi padre Y él se lo hará saber a muchos más padres Cállate, vigilo, eh Centurión Cállate Venga, circula Y la próxima vez no dejes que te maquille un mono borracho Infantio, saca las crónicas Y tienes mucho que escribir Líder, líder ¿Qué? Debo informarle que el gobernador padre de la señora Patricia Es primo del emperador Calígula Y el intrépido Petronio Se harinó sobre el César ¿Eh? Mi caballo Lo robaron los bárbaros Suelta a los judíos No son judíos Pero los libero Vale Quita, quita, quita No son judíos 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 ¡Venga! ¡Largo! ¡No, no, no! ¡Exigimos una compensación! ¡Le doy con la mano palo!